Nicolás Maduro ha manifestado que Estados Unidos de ninguna manera va a ser el ente o el organismo que termine determinando qué va a pasar con las elecciones. Específicamente rechazó que Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral del país, luego de que Washington reiterara que reconoce como ganador de las presidenciales del pasado 28 de julio al antichavista Edmundo González Urrutia, y no al oficialista, declarado vencedor por el ente comicial. Rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela, dijo el jefe de Estado, quien instó a la administración de Joe Biden a enfocarse en los muchos problemas que dijo tiene el país norteamericano. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro, que hace declaraciones todos los días, la situación se pone cada vez más tensa, porque pasan los días, pasan las semanas y la situación sigue sin definirse. Vamos a escuchar que decía Maduro. ...que cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos, y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. El día de hoy ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente. El presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, que solo nos competen a los venezolanos, a las instituciones venezolanas. Entonces él da una opinión, y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda a Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de Estados Unidos? Que el presidente dice algo y después su propia cancillería y la propia Casa Blanca lo desmienten. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen internos, donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso. Y Biden dice que si Donald Trump pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ellos tienen muchos problemas, que se queden con sus problemas, porque a Venezuela, aquí en nuestra patria, mandamos los venezolanos y las venezolanas. Sencillo como eso.